¿Qué es el límite para realizar las impugnaciones de parte de los partidos? Y comienza una interesante polémica en la que va a estar insertado el gobierno del Estado de Tabasco ya que el PRD y en especial Andrés Manuel López Obrador impugnará a través de sus equipos jurídicos que encabezan Ricardo Monreal Ávila y el propio gobernador, virtual gobernador del Estado de Tabasco Arturo Núñez quienes él como experto en derecho electoral ya que elaboró dicha ley, dicha reforma en el 2007-2008 pues confrontarán al equipo de Peña Nieto en la conformación de la impugnación presidencial primero que nada la base de esta impugnación es que el 25% para poder anular es que el 25% de las casillas sean anuladas y Arturo Núñez en la segunda parte de sus declaraciones afirma que en las casillas no se puede comprobar la compra del voto pero antes de la elección sí se puede comprobar esa cuestión por tal motivo ellos invocan la violación al artículo 41 constitucional con el argumento de la indebida adquisición de tiempos de radio y televisión tal como pasó en Morelia con la pelea de Juan Manuel Márquez donde reportó el logotipo del PRI esta vez por la publicación de encuestas que aparentemente indujeron al voto ese es el primer frente de batalla que tiene Arturo Núñez que realmente no está confrontado con López Obrador y el otro lo tiene en Tabasco donde prácticamente 17 alcaldías están impugnadas entonces no sabemos el resultado si van a prosperar lo que sí sabemos es que el virtual gobernador tiene que afirmar su posición en Tabasco en la defensa de su candidatura y de las impugnaciones en los comicios estatales junto con la defensa del equipo de López Obrador ¡Gracias!